Y fue plantearnos nuevamente volver a la presencialidad y cómo volvíamos a esta presencialidad porque durante dos años lo hicimos de manera virtual y en principio, como no podíamos garantizar si va a ser presencial o virtual, no hicimos extensiva la invitación que se hacía antes de las universidades. Entonces, tan invitadas, pero no como antes que se garantizaban ciertos recursos para ellos. Y por eso también pensamos en este eje, pensando en los docentes y en darles una propuesta para ellos. Todo docente de teatro, alumno o cualquiera que esté interesado en herramientas de ESI y teatro, digamos. Por último, Virginia, comentanos cómo es esta experiencia de formar parte de un elenco de teatro. ¿Cómo te acercaste vos a este taller? Bueno, yo me acerqué hace muchos años cuando estaba cursando en el profesorado de Lengua y Literatura y me acerqué para perder un poco la vergüenza. Y bueno, fui encontrando un grupo, tuve momentos de que por motivos personales no pude seguir asistiendo, entonces fue retomar, de hecho este año retomé ya siendo parte del elenco, porque antes sí estaba en la organización de ERTU, pero no del elenco, estaban los chicos. Y bueno, y esto es un desafío porque es también plantarse desde otro lugar y la verdad que es sumamente gratificante y es un aprendizaje continuo, permanente.